Bueno, como hay polémica, aprovechemos para resolver algunas de estas cuestiones. ¿Quién pagó el vuelo? ¿Los ayuntamientos o ustedes, como personas físicas? A ver, desde el momento en que nosotros fuimos, en este caso a Bruselas, como alcaldes, como representantes de nuestro pueblo, se podría entender con normalidad que estos gastos de desplazamiento los hubieran asumido los ayuntamientos. Dicho esto, el viaje de ayer cada alcalde, y en mi caso se lo puedo confirmar, pues pagamos de nuestro bolsillo este desplazamiento. Todo y entender esto, que lo podrían haber asumido los ayuntamientos, pero queríamos y queremos, y yo creo que ha sido el caso, si no de la totalidad, de la práctica totalidad de los alcaldes y alcaldesas, de que ayer fuimos a Bruselas, que nos hemos pagado de nuestro bolsillo este desplazamiento. Usted dice que se podría entender como gastos de representación, pero dinero público para un acto que muchos ciudadanos podrían entender, que no se sienten representados por un acto de alcaldes independentistas en Bruselas. ¿Cómo les explica a esos ciudadanos catalanes que lo han pagado con dinero público? ¿Y usted cómo les explica a todos los ciudadanos catalanes que desde mediados de septiembre el Estado español tiene contratados dos barcos que cuesta un dinero con unos agentes de policía, que como mínimo desde el 3 de octubre, que era cuando deberían haber marchado, siguen aquí día a día costándole esto mucho dinero a todos los catalanes y a los españoles? En cualquier caso, lo que ayer hicimos fue ir a Bruselas, al corazón de Europa, para explicar cuál es la situación que estamos viviendo en Cataluña y para dar soporte a la parte del gobierno legítimo de nuestro país que no está en prisión en estos momentos. No creo que me haya contestado, alcalde, porque además yo no tengo la obligación de responder a ninguna pregunta, sino de hacerlas y de intentar encontrar respuestas. Yo le pregunto por los ciudadanos que no entienden que un viaje de este tipo se haya pagado con dinero público. Entiendo que también necesitarán una explicación. Bueno, yo no espero que usted me dé ninguna respuesta. Yo solo hacía una pregunta que mucha gente se debería poder estar planteando en estos momentos y lo que hago es repetir lo que he dicho al principio, que el desplazamiento, cada uno de los alcaldes y alcaldesas lo hemos pagado con dinero propio, con dinero de nuestro bolsillo, con lo cual no hay aquí un gasto público que poder cuestionar. En cualquier caso, nosotros representamos a todos nuestros ciudadanos, en este caso a todos los alayenses. Piensen lo que piensen y para eso sirven las elecciones, para dar unas mayorías u otras. Sí, la polémica no la hemos creado nosotros, alcalde. Por ejemplo, déjame ponerle un tuit de Meritxell Budó, la alcaldesa de La Garriga, que decía que ella lo había pagado con dinero del ayuntamiento, pero que luego había habido polémica y había decidido poner dinero suyo, pero que al principio lo había pagado con dinero del ayuntamiento porque entendía que era un gasto de representación. Y oye, sus ciudadanos no lo entendían así y ahí ha puesto el dinero. O sea, que es una polémica que incluso entre los propios alcaldes ha existido. No, no, la polémica la generan otras personas. Como yo he dicho al principio, este desplazamiento se podría entender como un gasto de representación, pero que en la mayoría de los casos, o en la amplísima mayoría de los casos, sino en todos, los alcaldes y alcaldesas, las 200 personas que ayer, representando a nuestros pueblos, que ayer fuimos a Bruselas, pues decidimos de asumir mayoritariamente, sino totalmente cada uno los costes de este desplazamiento. A partir de aquí, que en general la polémica es quien pone el grito al cielo respecto de este gasto concreto que hemos pagado de nuestro bolsillo alcaldes y alcaldesas y no nos cuestionamos otros gastos o otros asuntos como puedan ser lo que salió antes de ayer del inspector jefe de la UDEF. Con lo cual, en el caso este del desplazamiento de ayer, la gente puede estar tranquila, si esto la tranquiliza, de que el desplazamiento lo asumimos, en mi caso, de mi bolsillo y como en mi caso entiendo que es el de la amplísima mayoría, sino la totalidad de alcaldes y alcaldesas. Pues me alegro de que hayamos tenido oportunidad de aclararlo. Alcalde de Aleía, gracias. Gracias.